...de Monterrey, Nuevo León, México, Carlos, el carnicero... ...Mendellín. Presentamos en la esquina contraria de Mexicali, Baja California, México... ...el invicto César Zabon Vázquez. El tercero en la superficie, Rafael Saldaña Recalado. Jóvenes, hay que hacer una buena pelea, que sea la mejor pelea de la noche. Tengan mucho cuidado en entrar con la cabeza para evitar cortadas. No peguen la nuca ni abajo del cinturón. Cuando caiga un amarre que diga fuera, se separan, se tiran el golpe. ¿Entendido? Chocos, aguantos a los dos. Juez. Juez. Comisionado. Juez. 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 Sáquenle, sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle. Sáquenle, sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, 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 sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle a la derecha. Sáquenle, sáquenle a la derecha. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es tu ataque! ¡No! ¡Abre! ¡Esa derecha! ¡A la derecha! ¡Esa! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡De lado! ¡Vete moviendo! ¡Vete moviendo! ¡No te quedes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡De la derecha! ¡Cierra en el round! ¡Cierra en el round! ¡Digo! ¡Más todos! ¡Más todos! ¡A la derecha! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Vamos a la mano derecha! ¡Vamos! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Vamos al agua! ¡Al agua! ¡Vamos a la derecha! ¡Buen trabajo! ¡Siéntate! ¡Agarra! ¡Quieres que fuera profundo! ¡Suelta el aire! ¡Escupérate! ¡Ah! ¡Quieres que fuera profundo! ¡Fuelta el aire! ¡Dale! ¡Quieres que fuera profundo! ¡Suelta el aire! ¡Hérola! ¡Aguien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es un programa! ¡Te quiero! ¡Trabajando de lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡Esa es la llave! ¡Ya encontramos cuarenta llaves! ¡Entendido! ¡No me la afloje, culero! ¡Pero tenga huevos! ¡Está haciendo buen trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Es un cuidado! ¡Es un oportunidad! ¡Es un poquito! ¡Alarlo está haciendo bien! ¡Con las manos en alto! ¡Trabajando de lado! ¡Escupérate! Sube las manos de la parte Ya vamos ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups, cuatro, ocho! ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Otro a la derecha! ¡Vivo! ¡Viva esta mitad! ¡Viva esta mitad! ¡Ariven! 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 Siga, siga, siga ahí... ¡Va, viva! ¡No me lo dejes trabajar, hijo, de lado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Suéltale! ¡Arriba! ¡Ándale abajo y arriba! ¡Legadito! 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 ¡Eso! ¡Fuéltale, carni! ¡Vamos! ¡Fuéltale, amigo! ¡Fuéltale! ¡Sí, mi concurrano! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Legadito! ¡Rega,acağım! ¡Muchas gunmen! ¡Déjame al aporte! ¡Vamos! ¡Muchas gunmen! ¡Gracias, miБen divergen! ¡Vamos tres golpesitos mi superop tumè!! ¡Eso! ¡Bien took my goblet Thanks! ¡Muchas gunmen! ¡Tiene la mano abajo el! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Tres! Eso! ¡Eso es! ¡Tres, cuatro! ¡Eso! ¡Alto! 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 ¡Suéltate! ¡Sí! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va a meter Belprano! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Foodoo! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! No, no, no. No, no. Tomás Gaviros, a los dos minutos con 52 segundos, en el tercer round, el vencedor de esta pelea, por knockout técnico, César Zabon Vázquez.